Mi impresión a propósito de los últimos tres meses es que había básicamente dos opciones de gobierno, una opción en la que estuviera el Partido Popular y otra opción en la que estuviera Podemos. Le he dicho que nuestra voluntad ha sido trabajar por la opción de un gobierno de coalición a la Valenciana y que en el futuro y en el caso de que haya una segunda vuelta nosotros vamos a seguir trabajando en esa opción y seguiremos tendiendo la mano al Partido Socialista. He podido comentar unos minutos por teléfono mientras me dirigía al Palacio de la Zarzuela con Mónica Oltra la propuesta que han planteado hoy, que me ha parecido muy sensata, y a la salida de la reunión con el Jefe del Estado he podido comprobar con tristeza que el Partido Socialista ha dicho que no a la propuesta de Mónica Oltra y de Compromís y entiendo la frustración de Mónica que ha manifestado que no entendía el desaire que han recibido a una propuesta que creo que se suma a lo que le hemos dicho mucha gente al Partido Socialista y es que la opción de un gobierno de coalición de progreso, de un gobierno de coalición progresista es una opción que suma, una opción sensata y una opción que hoy podría ser una realidad. Por mi parte, de momento nada más, encantado de responder a vuestras preguntas. Buenas tardes. Señor Iglesias, lo primero que le quería preguntar es que, bueno, sé que no es importante, pero hemos tenido noticia que usted ha llegado con retraso al Palacio de la Zarzuela, creo que es el único líder en todas las rondas que ha llegado tarde. Me gustaría saber cuál ha sido el motivo y si un motivo puede ser el hecho de que usted haya recibido el pacto este del Prado y lo ha estado comentando con su equipo o con algún otro grupo. Es mucho más prosaico. Nos hemos perdido y hemos llegado a una entrada diferente. Hemos tenido que dar la vuelta, volver a la entrada inicial y ha sido por eso. Me he disculpado, como no podía ser de otra manera, con los responsables que nos han atendido de la Casa Real. Pero no hay gato encerrado. Sí, me gustaría saber si usted ha comentado, ha tenido ocasión de comentar con el jefe del Estado ese pacto que proponía Compromís y qué impresión tiene usted de lo que es al red. Sí, le he transmitido que era una propuesta que iba en la línea de lo que llevamos proponiendo algunos durante varios meses y creo que ha sido un buen esfuerzo, un intento que a nosotros nos hubiera gustado que se pudiera hacer realidad, que nos gustaría que se pudiera hacer realidad, que es la realidad de un gobierno de coalición progresista y, por desgracia, en cuanto hemos terminado esa reunión y he podido ver mi teléfono, he visto el no del Partido Socialista. Creo que el señor Sánchez ha dicho demasiados noes. Dijo no a la primera propuesta que le hicimos de un gobierno de coalición. Después de que plantearan que mi presencia era un problema en ese gobierno y que yo dijera que si eso era un problema me quitaba de en medio, siguió diciendo que no. Cuando les planteamos 20 cesiones siguieron diciendo que no. Y hoy a la propuesta de Compromís han vuelto a decir que no. Nosotros vamos a seguir tendiendo la mano porque pensamos que lo mejor para el futuro de nuestro país es un gobierno de coalición progresista. Pues con las palabras de Pablo Iglesias, tras su reunión con el rey Don Felipe, el líder de Podemos, ha calificado de muy sensata la propuesta de Compromís, ese pacto del Prado que han presentado al rey esta mañana y dice que ha recibido con tristeza el no del Partido Socialista. Pese a ello, Pablo Iglesias asegura que su voluntad es la de continuar trabajando por un gobierno a la valenciana y seguirá tendiendo la mano al Partido Socialista.